Acá no así se le vienen, la lucasita y me ven a... Ah, ya estaba escribiendo en el chat. Oh, tan chévere se la están pasando, que buenas fotos. Ah, ya estaba escribiendo en el chat. Ah, ya estaba escribiendo en el chat. Este va para Ani, que nos están aquí. Ella mandamos la foto de Ani. Y este va aquí, el chat es para Ani, que la extrañamos. Me doy la cruce, dos, gracias. Ahora nos tomamos una torre de trigo y que la mandamos. Un saludo. Me doy la cruce, dos, gracias. Y el chino de Camila, me puso, dos, gracias y me puso. Me doy la cruce. Una rica. Y el chino de Camila. Y el chino de Camila. Y el chino que se quiere, con un americano. Esto se llama panse, exactamente en piedra grande, pues acabamos de comer culo de sancocho, aquí están los restos, gente que aburre de comer, bueno ya saben, por mil, mil o tres, guayabajos. Gracias. 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 Gracias.